Hola que tal como estan? Bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren muy bien yo soy Mari y para mi como siempre es un placer traerles un video mas bueno y ahora si traemos el resultado del sorteo disculpenme que no me muestro a camara la verdad son como las 3 de la mañana y no este no este asi super presentable pero no queria dejar pasar el tiempo porque yo prometi hacer el sorteo el dia de hoy en la noche ya habia cerrado los comentarios hace unos dias pero tenia que hacer el sorteo y entonces me voy a poner al lio les aviso que voy a grabar bueno todos los movimientos que haga pero si en algunas partes no se alcanza a ver esto pues bueno es para pues es porque traigo esta camara chiquita y la verdad enfoco un cuadrito nada mas que ya saben que es la unica que tengo por ahora y que ando viendo prospectos todavía ando viendo prospectos de camara pero bueno eso ya se sale del sorteo vamos a hacer los pasos del sorteo y vamos al lio vamos a ello a ver muchísima suerte a quienes participaron muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por el apoyo que me dan empezando este canalito y bueno este bueno no empezando porque esta viejisimo el canal pero muchísimas gracias porque pues ahora si que como una plantita quien la cuida crece no bueno entonces vamos a ello ok pues vamos a hacer el respectivo sorteo ya había cerrado los comentarios hace unos dias y bueno ya tengo aquí mi video y ya tengo aquí la otra página entonces voy a copiar el link y lo voy a poner acá lo voy a pegar aquí dice aquí cargar comentarios no va a tardar absolutamente nada y después dice aquí escoge un ganador y ahí está la ganadora es Ivette Pérez dice yo participo México DF bueno ahora nos vamos a asegurar de su suscripción aquí ya tengo mi lista de suscriptores ahí está mi lista de suscriptores y vamos a buscar a Ivette Pérez Ivette Pérez ay perdón Ivette Pérez aquí está Ivette Pérez suscrita hace una semana y bueno ahora vamos a la voy a ir a buscar a mi teléfono en Instagram ahí está ahí estamos en la página de comentarios y vamos a buscar el comentario del video de yo participo y el comentario de video de por qué por qué les gusta ese video aquí está Ivette Pérez yo participo México DF e inmediatamente digo inmediatamente porque pues sale junto aquí dice me gusta este video por qué y ya nos comenta ella que quiero hacer mesas de dulces y mi canal porque hago cosas bonitas e inspiradoras hay muchísimas gracias Ivette gracias pues ay que honor que que te guste y que te sea inspirador muchísimas gracias esto lo comenté en el video de brochetas de frutas con chocolate ay ese video como me encanta la verdad ay porque es riquísimo es riquísimo riquísimo pero bueno ahí está entonces los dos comentarios ya estuvo su suscripción ya estuvo y ahora vamos ahora sí vamos a Instagram en mi perfil de Instagram y vamos a ir a seguidores son más las personas que sigo que las que me siguen y vamos a buscar tengo aquí Ivette Pérez Álvarez nada más necesitaría que me confirmaras que eres tú pero si es eso listo aquí está tú tu suscripción a Instagram bueno que me sigues en Instagram y solo quedaría revisar los comments de aquí de hecho le han gustado tres fotos muchísimas gracias Ivette aquí está entonces ya ya serías ya la ganadora desde ya bueno y ya nada más lo único que me restaría sería decirles que en caso de que pues todos estos bueno todas las suscripciones y comentarios y todo eso que vimos no correspondieran a ella misma Ivette Pérez bueno pues ya escogería a otra a otra ganadora y digo ganadora porque solo un solo un hombre me comentó en el video de intercambio de navidad pero me parece que no entró al sorteo este pero si ya nada más quedaría eso y bueno muchísimas felicidades Ivette espero que te pongas nada más en contacto conmigo y que me confirmes lo que acabamos de ver ¿sale? bueno pues a todos los demás muchísimas gracias por haber participado ahí si a todos los demás fueron 10 pero les agradezco muchísimo o sea para mí que alguien se interese es como avanzar un pasito más en pues en el gusto ¿no? del canal que les guste que se interesen es como les digo y bueno pongo de fondo aquí el el video del sorteo porque la verdad no estoy nada presentable ahorita como para mostrarlo en cámara pero bueno muchísimas gracias nuevamente y de hecho quisiera yo quisiera hacer sorteos así como cada cada medio año me gustaría la verdad pero bueno si las posibilidades me dejan lo hago aunque sean así chiquitos y de hecho quería hacer un primero, segundo y tercer lugar pero la verdad ya no me animé al ver este pues poquita gente dije bueno de poquitos no no se siente uno tan mal de no ganar pero este no sé de todas maneras me queda la espina de hacer un primer segundo y tercer lugar de todas maneras no pierdo esa esa esperanza de ser muchísimos y de tener pues así por lo menos tres lugares pero bueno nuevamente muchas gracias cuídense mucho bye